Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Cardano y enseñaremos un indicador que puede entrar en juego en los próximos días o semanas. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentaros aquí abajo en el primer comentario fijado vais a tener el análisis de esta mañana donde hemos tocado diferentes tokens que me habéis estado comentando en los vídeos anteriores. Así que te lo voy a dejar en el primer comentario fijado para que vayas a verlo si es que te interesa después de ver este pequeño análisis de Cardano. Entonces, vamos a empezar ya directamente. Como veis, antes de nada, enseñaros un poco cómo he dejado los gráficos. En gráfico mensual no he tocado absolutamente nada, la verdad, marca bastante bien la dirección del ciclo pero empiezo a introducir elementos en gráfico semanal y en gráfico diario. Entonces, en gráfico semanal he borrado absolutamente todas las líneas menos este nivel de aquí. Sería más o menos, lo voy a poner un poquito más apurado porque sí que es verdad, este de aquí, 1,00. De hecho, lo voy a dejar en 1, ¿vale? Lo voy a dejar en 1. El nivel de 1 es el único nivel gráfico semanal que voy a dejar puesto y luego, pues, lógicamente, la zona de acumulación de Cardano y la zona de hipotético final de ciclo que considero que puede tener, ¿vale? Esto lo voy a dejar tal cual, es como lo vamos a tener. Y luego, en gráfico diario, también he limpiado un poco el tema. He dejado el nivel de 1,05 como zona de soporte importante. Recordad que es el nivel de gran acumulación que tuvo Cardano en todo este recorrido de aquí. Luego he dejado el nivel de 1,41. En vez de la zona de soporte, era la zona de resistencia del mismo nivel, aproximadamente siempre. Y, finalmente, he dejado el nivel de 2,32, ¿vale? El cual era, pues, la zona del máximo histórico anterior y el nivel de resistencia de todo el rango que tuvimos de Cardano. Además, pues, bueno, voy a dejar quieta la línea esta roja de la media móvil de 50 semanal, ¿vale? Así que esto es como voy a dejar Cardano a partir de ahora. Y, entonces, yo creo que ahora ya podemos pasar a lo que vendría siendo el análisis en sí. Entonces, de entrada, comentar que sí que es cierto que Cardano es una de las pocas... de los poques... de los pocos tokens, perdón, que sí que lleva confirmando la media móvil de 20 diaria desde hace días. En lo normal, en la mayoría de casos, BED, DOT, etcétera, etcétera, no se están produciendo toques en la media móvil de 20, lo cual es una zona de soporte, en este caso, resistencia dinámica súper importante. Y esto, pues, destaca la agresividad del movimiento bajista que estamos viendo, ¿no? Entonces, Cardano sí que es cierto que la ha confirmado en varias ocasiones, pero, claro, es que Cardano lleva siguiéndola de manera muy, pues, bueno, cercana durante mucho tiempo en todo este rango de aquí incluso. Entonces, eso es un primer elemento a tener en cuenta. Un segundo elemento es que, pues, bueno, Cardano, ya lo he comentado en otros vídeos, en todo momento ha estado rompiendo todos los niveles que considerábamos que podían formar parte de una zona de soporte importante. Primero, medias móviles varias, segundo, soporte del rango, tercero, media móvil de 200, cuarto, a un nivel de aquí también diario, semanal, quinto, la media móvil de 50, en fin, semanal, que ha ido rompiendo todos los niveles habidos y por haber, ¿vale? Así que Cardano nos ha demostrado que en el proceso en el que está, las zonas de soporte no son su principal punto de referencia, ¿vale? Sí que es cierto que, pues, Matic se está siguiendo bastante bien, Binance, BNB se está siguiendo bastante bien, Bitcoin tiene algunas que también se han seguido bastante bien, pero en el caso de Cardano, no, ¿vale? No, ninguna, ningún nivel de soporte, cualquiera que se haya marcado, se ha seguido bien. Y ahora estamos en uno que, pues, bueno, o sea, perdón, estamos entre medio de dos, ya viene de romper uno y tiene otro bastante cerca, que es el nivel de 1,05, el cual ya está bastante metido, como veis, 1,05 sería esta zona de aquí, más o menos esta línea, el cual ya está dentro de lo que yo considero una buena zona de acumulación de Cardano, ¿vale? Entonces, esto que te indica, pues, que por muchos niveles que te inventes, por muchos niveles que pongas más o menos importantes, lo más probable es que los vaya rompiendo, a menos que el mercado acabe girando de verdad. O sea, Cardano está claro que no ha dicho, vale, estoy en un punto que, pues, técnicamente me está costando, vamos a buscar zonas inferiores para hacernos fuertes de nivel de soporte. No, porque llega el soporte y lo rompe, llega el soporte y lo rompe, llega el soporte y lo rompe. Entonces, comentamos el otro día que Cardano, en todo este proceso impulsivo bajista, ha ido haciendo pequeños movimientos alcistas, es decir, Cardano, vamos a calcularlos para constatar los hechos, ha subido, pues, por ejemplo, un 14%, sigo cayendo, ha subido también un, vamos a calcularlo, 24%, sigo cayendo, ha subido también un 23%, ha seguido cayendo. Entonces, esto lo que significa es que Cardano, pues, en todo momento ha estado confirmando esta tendencia bajista en la que está, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegamos a un punto, como es esta especie de zona de doble suelo, donde dijimos, oye, ahora sí que es verdad que está subiendo, de hecho, vamos a repetirlo un momento, estuvo subiendo, vamos a calcularlo, básicamente para seguir teniendo los números, estuvo subiendo después del doble suelo un total de, aquí lo tenemos, un 20% también, así que nuevamente subió, pero subió en forma de doble suelo, lo cual comentamos que era lo que tenía que hacer para que hubiera algún cambio en todo este movimiento alcista y no significara un mero pullback para seguir cayendo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, cuando, después del doble suelo, arrancamos bastante bien, pero enseguida se formó esta vela de reversión en forma de high test que ha vuelto a enviar el precio a niveles de soporte. Entonces, habiendo comentado todo esto, habiendo introducido bastante bien toda la situación, Cardano ahora mismo está en un punto donde es primordial las zonas de soporte. Parece mentira que después de lo que hemos comentado, ahora lo saquemos, ¿no? Pero es verdad, ¿por qué? Y os lo voy a explicar. Básicamente porque podemos estar en el inicio de un patrón, ya lo comentamos el otro día, que aún no vemos, que aún falta de información, ¿vale? En este punto de aquí, como veis, si hacemos así y echamos para atrás, nadie se pensaba que esto, esto que se está formando aquí, podía ser la zona intermedia de un gran triángulo en forma de continuación alcista. ¿Por qué? Pues porque falta información. Pues ahora podemos estar en una situación similar. Podemos estar en un punto en el que Cardano esté formando algún tipo de patrón previo a dar un movimiento alcista, posiblemente. Entonces, ¿por qué necesitamos la zona de soporte? Básicamente porque si se pierde la zona de soporte, pues el precio seguirá cayendo. Entonces, eso anula cualquier patrón y da continuación al movimiento bajista. ¿Y por qué es tan importante el patrón en este punto? Pues bien, porque tenemos un indicador, aquí lo tenemos, en gráfico semanal, que es el RSI, que ahora mismo vuelve a entrar en juego. Sabéis que no es un indicador, igual que ninguno de los que voy usando de vez en cuando, que traiga de manera habitual, pero los indicadores me gusta usarlos cuando tienen relevancia. Y ahora mismo la tiene, y os explicaré el por qué. Si hacemos zoom un momento en el RSI, podemos marcar esta zona de soporte. Aquí lo veis, nivel de 35 de RSI. Sabéis que el RSI a partir del 70 está sobrecomprado y más abajo del 30 está sobrevendido. Entonces, Cardano ha llegado una vez, dos veces, tres veces. Es la cuarta vez que llega a estos niveles de RSI. ¿Qué pasa cuando llega a estos niveles? Pues la primera vez, Cardano hizo un PAM, 310%. La segunda vez, Cardano intentó subir, aquí lo vemos, subió un 30%, dio un pequeño movimiento bajista y subió nuevamente un 145%. Y la última vez que tocó estos niveles, pues es historia, ¿no? Ha subido un 16.000%. Entonces, estamos en un punto en el que Cardano históricamente ha dado grandes resultados, pero no nos tenemos que fijar solo en eso. Nos tenemos que fijar en qué condiciones llegó el RSI en estos momentos. Y las condiciones eran dentro de un mercado bajista. Así que Cardano solo ha tocado estos niveles de RSI en un proceso de sobreventa dentro de un mercado bajista. Y ahora los estamos tocando nuevamente en forma de mercado alcista, lo cual esto te puede indicar claramente el potencial que tiene este movimiento. Pero claro, una vez comentado, ahora entra en juego un poco el tema de los soportes. Si Cardano sigue rompiendo niveles de soporte, que hemos visto mejor en gráfico de 4 horas, pero bueno, aquí nos lo podemos intuir, más o menos sería el nivel más o menos de 1,20 aproximadamente. Ya hablamos de este nivel. Claro, el tema es que si sigue rompiendo, sigue habiendo sangre. Pero tenemos que tener en cuenta que el RSI y cualquier indicador tarda en darse. O sea, el nivel, para empezar, que no hemos ni exactamente tocado el nivel de 35. Estamos a 36,90. Pero igualmente, cuando el precio alcance el nivel en sí que estamos comentando, no será tocarlo y que ya Cardano dé este gran movimiento alcista, sino que tendrá que pasar un tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que Cardano, nos guste o no nos guste, puede seguir dando ese movimiento bajista e incluso llegar al nivel de 1, ¿vale? Entonces, el tema viene siendo un poco ese. Lo ideal, lógicamente, sería que todo esto se formara en forma de consolidación, como he dicho, que mantuviera el nivel de soporte y pudiera estar consolidando incluso hasta enero, hasta medianos de enero consolidando, acumulando en estos niveles, previo impulso alcista. Pero sí que es cierto que si no es capaz de conseguir aguantar estos niveles, nos iremos directamente a por uno y seguiremos con este elemento de sobreventa que tarde o temprano puede acabar explotando y dando este movimiento final alcista hasta los niveles que hemos estado comentando tanto tiempo. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.